y aquí radica el talento de un estadista que obviamente no es el caso de Calderón pobrecito Calderón no rebusna porque Dios es grande y no se sabe abandonar y él siempre fue muy mediocre en todos lados no pudo entrar a la UNA además con el mismo número tenía de promedio 5 o 6 ya saben que ganó con .56 como que les decía este es el número y la UNA no lo hace tanto por eso odia a la UNA la detesta bueno no das el ancho aunque aquel día si regañía a los de la facultad de economía dije oiga me van a perdonar pero ustedes crean a puro monstruo oiga ya cambien su plan de estudios hagan algo oiga de aquí salió Salinas de aquí salió La Bastida de aquí salió Beltrones de aquí salió Urría de aquí salió el que se creó en particular que es el cerebro que no tiene Emilio Gamboa que se llama Julio Derbez del Pino bueno toda esa fauna de oigan ya cambia su plan de estudios y ya están de acuerdo que ya lo están pensando fíjense que se los digo en el auditorio principal de la facultad de economía saben que se los digo con cariño obviamente no pues ellos mismos están aterrorizados de sus alumnos bueno imagínense yo doy clases pero yo otra cosa es ser alumno ahí incluso pasa lo mismo ustedes van al Politécnico yo me toca dar una conferencia para mostrar una voz al año y siempre así por diversión lo hago yo soy travieso lo tengo que reconocer me gusta ser travieso lo recono desde chico no crean que es desde ahora entonces siempre pregunto a ver cómo estará este año el barómetro en relación a Sevilla para medirle el agua a los camones bueno cada año lamentada de madre es mayor lo odian bueno qué clase de alumnos estamos engendrando en nuestros institutos Politécnicos y en la UNAM también que sean del ITAM y del SIDA o SIDA no se vamos a hablar de eso pero que vengan de la UNAM eso no puede ser tenemos que cambiar nuestro plan de estudios porque ya es demasiado bueno entonces está bien que Fox haya estado libero que se haya retrasado 30 años en recibir no es broma incluso le decían el Foxy 30 años en recibirse yo siempre se los reclamo cada vez que veo que se atreven a invitar del Ibero siempre se los reclamo es como el Foxy 30 años para recibirse porque ganan aquellas bolsa que estudió con Roberto Hernández con eso les digo todo bueno y el y realmente estas amenazas pues si son reales y no las podemos sustituirar pero tampoco yo les decía que si también les decía que tenemos ventanas de oportunidad que ahorita se las voy a manejar rápidamente luego es con este permiso que me dieron ya me voy a tomar 6 minutos más las 4 amenazas uno es el asco y ya lo vemos la segunda es el la iniciativa Mérida o el plan Mérida que antes le llamaban plan de México que es igual que el plan de Colombia yo acabo de hacer un ensayo y ustedes ustedes saben que desgraciadamente si no lo saben ya para que se vayan enterando Estados Unidos usa el caballo de Troya del narcotráfico para hacer avanzar su agenda entonces obviamente los países donde ejecuta ese tipo de planes pues algo buscan en el caso de México lo que menos les importa a Estados Unidos es que hayan cárteles de la droga ellos son los que les venden sus armas lo que menos les importa es que hayan drogadictos en Estados Unidos y México es lo que menos les importa es lo que les importa es el petróleo mexicano entonces obviamente el plan Mérida sirve precisamente para vigilar los yacimientos de México no nos hablamos de Lucía luego el tercero ustedes ya lo saben es la de inventaron de que el Al-Qaeda y ahí va a bombardear los yacimientos petroleros de México Canadá y Venezuela curiosamente los tres principales abastecedores de Estados Unidos bueno este cuento chino de Al-Qaeda ya hace mucho que lo conocemos se los digo rápidamente a aquellos que no se hayan enterado el expresidente italiano Francesco Cosiga lo pueden buscar desde internet el 30 de noviembre del año pasado en una entrevista célebre en Corriere de la Sera les voy a hablar de un aliado de Estados Unidos de la OTAN si no lo estoy citando a cualquier gente no lo estoy citando a menos un agente muy aliado dice que el operativo del 11 de septiembre fue un autoatentado creado por la CIA y los servicios secretos del Mossad así más claro de la otra aquellos que no lo crean se meten a internet y lo buscan Francesco Cosiga Corriere de la Sera 30 de noviembre bueno ya uno lo dice y le hacen caso ya ven que Murat ya siguió el ejemplo dicen que mi amigo Navarrete también ya siguió el ejemplo entonces ya esos de los autoatentados ya saben que ya está ya es moda en muchos lados bueno y naturalmente pues tenemos que a Estados Unidos la derrota de Irán le lleva precisamente a querer capturar nuestro petróleo ustedes recordaron una anécdota cuando estuvo Calderón y no jose lo expulsó literalmente de la Secretaría de Energía Fox porque se adelantó con su destape prematuro en todo es prematuro Calderón así que no se preocupen en Guadalajara y vean que bien le pagó a su cuate Ramírez ya lo sacó muchos creen que él es el que filtró estos objetos yo no lo creo pero muchos otros dicen que es el mismo rey de Héroes porque lo querían quitar no sabemos solamente de una filtración tremenda lo de Mourinho Terrazo y a lo que quiero llegar es de que en ese momento cuando a él lo expulsa toma la Secretaría Elizondo Barragán que es un travesti brista no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra no lo estoy diciendo ni bueno ni malo no lo sé en el sentido ideológico antes era priista y ahora ya es panista por en ese sentido hablo de travestismo ideológico él es de fue gobernador incluso interino o extrauterino ya no lo sé de Nuevo León para no hacerles el cuento largo en una ocasión a los pocos días de haber tomado las redes de energía él comenta de que el Pentágono ya estaba vigilando los yacimientos petroleros de México pues eso les dice bueno y yo he hecho la pregunta ¿quién metió al Pentágono para que lo haya anunciado Elizondo Barragán? y yo he hecho la pregunta en público de donde voy incluso lo pongo aquí aquellos del CICEN que estén por aquí para que lleven la pregunta que siempre los hay y vean ahí hay uno ahí siempre van les gustan mis charlas no sé por qué hoy tenía tres en el CICEN en el estudio de investigación si quieren aprender algo bueno bueno no, van a llevar ahí el relato además lo cambian son ignorantes ponen lo que no debe ser bueno para que les cuente y en ese momento y la pregunta que siempre hemos hecho es ¿y qué tal si fue Calderón el que metió al Pentágono en los yacimientos petroleros de México? nadie contesta eso y quizás eso le valió que le den la presidencia nosotros lo sabemos realmente los dos la historia se está escribiendo pero yo son preguntas que hago al aire muy académicas obviamente para que nosotros lo sepamos en alguna ocasión pero yo tengo la 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 exigencia académica de hacerme esa pregunta oye si quien lo antecedió ¿quién fue? si fue Calderón ¿qué tal si él metió al Pentágono? no estamos enterados ¿y por qué lo dice su sucesor y lo niega el secretario de Gobernación en el turno que era Cris? pues algo pasó ¿cómo puede ser que uno esté diciendo una cosa en la Secretaría de Energía que sucede a Calderón y el secretario de Gobernación panista diga otra cosa y obviamente Fox ahí ni apareció ni chistó entonces estamos hablando de cosas fuertes ahora ¿cuáles son las ventanas de oportunidad? yo precisamente lo veo realmente no es lo mismo un país como México que está en una frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos pese a que nos hayan hecho ya una una muralla ignominiosa de 2 mil kilómetros 50 veces mayor al muro de Berlín ¿no es cierto? y en el muro de Berlín en los 30 y pico de años que existió no llegaron ni a 100 muertos nosotros llevamos uno por día mínimo uno y medio por día llevamos de muertos allá en esa frontera ignominiosa el yo obviamente no hacemos la laraca que se hizo con el muro de Berlín cuando esta muralla es atroz es de las peores que han existido en la historia de la humanidad imagínense un mexicano y medio al día que se muere por querer atravesar la guerra ahora ¿por qué se van? porque no sirve el modelo neoliberal la guerra no sirve Gracias por ver el video.